¡Hola a todos! Hoy jugamos a Búscale intruso, un juego para trabajar el vocabulario por categorías semánticas. Espero que os guste. Busca el que no es un animal. El plátano. Busca el que no es un transporte. La flauta. Busca el que no es un mueble. La rosa. Busca el que no es un juguete. La fresa. Busca el que no es una prenda de vestir. El coche. Busca el que no es un objeto del colegio. La rana. Busca el que no es un deporte. La flecha. Busca el que no es un instrumento musical. La pluma. Busca el que no es una parte del cuerpo. La flauta. Busca el que no es un animal doméstico. El tigre. Busca el que no es un transporte marítimo. El tren. Busca el que no es una prenda de vestir. El tren. Busca el que no es ropa de verano. Busca el que no es ropa de verano. Busca el que no es una prenda de vestir. Busca el que no es un instrumento musical de cuerda. La tropeta. Busca el que no es un mueble de la habitación. El sofá. Busca el que no es un deporte acuático. El sofá. Busca el que no es un deporte acuático. Busca el que no es un deporte acuático. Busca el que no es una lechuga. La lechuga. Busca el que no es una parte de la cara. Busca el que no es una parte de la cara. La mano. Busca el que no es un objeto del baño. La cama. No os perdáis el juego. Repite las palabras. Para trabajar memoria secuencial auditiva. Si te gustó este vídeo, dale click a me gusta. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!